Hola, soy Candita, vamos a preparar por el día de hoy el rico salpicón de res que lleva su perejil, cebollita picada, chile verde, limón y rabanito. La carne de res se pide para salpicón y pues ahí le van a dar porque ya los capriceros saben muy bien qué carne le van a dar. Y vamos a empezar primero con la cebolla. Lleva una cebolla para lo que es un kilo de carne. Bien finita, la vamos a poner acá. Dejamos caer el chile. Le vamos a picar el rábano. Le vamos a poner el rábano porque ya está picado. Vamos a picar la carne ahorita y al último lo dejamos ir a perejil. Pero antes se lava la carne. Se pone a cocer con este, ajo, cebolla y hoja de la broy. Ahí se le pone su sal. Con un kilo de carne se le pone por esas hojitas o por hojitas. Ya lo planteo. Y este, ajo. Y su dos dientitos de ajo. Vamos a dejar caer el otro pozo. La carne ya está lista, ya está picada. Ya le vamos a poner su limón para revolverlo. Vamos a escribir el limón. Lo vamos a picar súper bien. Y vamos a ponerle un perejil. Y vamos a ponerle una pez. Es el perejil. Se pereja así. El perejil le da olor, le da sabor. Le ponemos un salita. Lo vamos a revolver ahorita. como con tostadas o con tortillas este salpicón ya está listo, ya está preparado para ponerlo, se come con tostadas se le viene más chilito y esto queda así y esto así ya aquí quedó listo ya esto ya listo para comer esto a veces se puede hacer también para comerlo acompañado con sopita aguada le decimos nosotros aquí en Chiapas de fideo vamos a probar lo que ha hecho Doña Cande a ver que se sabe rico si es que de verdad funciona vamos a ver vamos a ver vamos a ver como dicen los chapanecos vamos a ver a ver que tan buenos somos órale, órale, órale bueno buenísimo 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 así que del salpicón muchas gracias hasta luego no 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 ¡Gracias!